¿Qué tal chavales, amigos, familiares de Vivir en un Barco? Fin de semana de Tatus. Fin de semana de la convención de Tatus en Barcelona, de las más importantes del mundo. Y hemos venido aquí a ver a antiguos compañeros, tatuadores, bueno, a ver cómo está el mundo del tatuaje, novedades, cremas, bueno, estilos de tatuar, maneras, qué es lo que se lleva, diseños, un poquito a, bueno, a ver qué tal está todo esto. Bueno, pues van pasando los años y, bueno, ya va quedando poca piel por pintar y, bueno, hay que decidir a ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos vamos a tatuar, cómo, dónde, cuándo, por qué. Seguramente acabemos tatuándonos todo el cuerpo, pero, bueno, hay que decidir con quién, cómo, dónde. Aquí también la zona de patinaje, hay aquí un Halfway, así súper potente. Bueno, sigue arrastrando bastante gente en el mundo del tatuaje y la verdad es que, bueno, pues aquí, a recordar viejos tiempos, vamos a ver sufrimiento, a oler un poquito de tinta y, bueno, recordaros que estamos ya punto a puntito de sacar el edit ya con color y con sonorización del documental, 500 millas de superación y vamos a ver qué recorrido tenemos, vamos a ver si termina ya este parto pronto y podemos enseñároslo. Aquí estamos en la zona de Baltatú. Podéis ver aquí todo lo que hay montado alrededor de las cremas y de toda la movida y, bueno, tienen aquí una zona bastante chula. Nada, chavales, vivir en un barco, ¿vale? ¡Pues un poquito de tinta, por favor!